Hola, bienvenidos a este nuevo informativo de Más Palomas News, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta última semana en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Hoy es domingo 1 de mayo de 2022. Soy Óscar Navarro y comenzamos. Ya tiene presupuestos el municipio de San Bartolomé de Tirajana y apenas 7 meses para poder ejecutarlo este grupo de gobierno. A 91,3 millones de euros asciende el presupuesto que se aprobó este pasado jueves en el Pleno Ordinario de Abril, el más alto de la historia del municipio. También se acordó la declaración de urgente necesidad pública y de interés social la construcción de un centro integrado de formación profesional. La corporación pone a disposición del Gobierno de Canarias un espacio de titularidad pública para que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias construya un centro de FP. Otro asunto aprobado fue recuperar y dar continuidad a las obras de mejora y acondicionamiento del Paseo Costero de San Agustín, en el tramo comprendido entre la Playa de las Burras y el inicio de la Playa de San Agustín. El consistorio insta, mediante moción institucional, a la Dirección General de Costas que proceda a la redacción de un nuevo proyecto con el fin de culminar las obras. Coalición Canaria presentaba alegaciones a los presupuestos del municipio. El portavoz del grupo político Alejandro Marichal visitaba nuestros estudios tras el Pleno y nos explica los motivos por los que lo llevará a Fiscalía. Bueno, hoy ha tenido lugar el Pleno Municipal. Entre otras cuestiones se trató la aprobación definitiva de los presupuestos municipales. Hemos presentado una serie de alegaciones a esos presupuestos, por ejemplo, un millón de euros para el IBI Social, que haya una partida específica para las ONG, asociaciones profesionales y clubes deportivos de San Bartolomé de Tirajana, o por ejemplo, la promoción pública de vivienda y el grupo de gobierno del Partido Socialista de Nueva Canaria han votado en contra de cada una de las alegaciones que hemos presentado para nuestra gente, para los vecinos de San Bartolomé de Tirajana y especialmente destacar que no han destinado ni un céntimo de euro a la promoción pública de vivienda y además aprobando unos presupuestos de manera ilegal, porque contemplan subidas salariales que son ilegales a ciertos funcionarios del Ayuntamiento. Y por esa razón no nos queda otra que recurrir a la Fiscalía porque entendemos que esa subida es ilegal y además podría incurrir en un ilícito penal. Por otro lado, hemos presentado dos mociones, una de ellas para rehabilitar y acondicionar el paseo de San Agustín. Hemos conseguido que el resto de fuerzas políticas apoyen esa moción, que además vino de la mano de 250 firmas de vecinos de la zona. Y por otro lado, la moción de mejorar la organización de la paz, solicitar una ayuda al gobierno de España para mejorar esta organización que, como todos sabemos, está en muy mal estado, tiene problemas estructurales y entra dentro del trabajo que hicimos cuando estábamos en el gobierno municipal de tramitar todas aquellas ayudas posibles para rehabilitar el parque de vivienda existente. Sin embargo, el Partido Socialista de Nueva Canaria han votado en contra de esa moción, han votado en contra de aquellas personas que en este caso viven en la organización La Paz y tienen una organización que está en muy mal estado. Y en relación a la playa del Pirata, igual que también al paseo marítimo de San Agustín, le hemos propuesto al gobierno municipal que en vez de delegar esas competencias en la demarcación de costa, las asuma directamente al ayuntamiento porque tiene capacidad económica para hacerlo, por ejemplo, a través del Consorcio de Rehabilitación Turística que tienen 15 millones de euros y a día de hoy solamente han ejecutado el paseo de Melonera. Sin embargo, el Partido Socialista de Nueva Canaria decidieron que no querían asumirlo directamente al ayuntamiento, sino seguir en la línea de exigírselo a otras administraciones cuando, insisto, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tiene capacidad económica para hacerlo directamente, por ejemplo, a través del Consorcio de Rehabilitación Turística. El municipio de Tirajanero recupera poco a poco la normalidad, las reservas turísticas aumentan y se aprueban los presupuestos más altos de su historia. La concejal de Turismo, Hacienda y Patrimonio Municipal, Inés Rodríguez, visitó nuestros estudios y nos contaba esto. Hemos comenzado este año 2022 con muy buenas perspectivas turísticas. En cuanto a la Semana Santa que acabamos de dejar atrás, las pernoctaciones han sido bastante elevadas, hemos tenido ahora un pequeño bajón, pero se espera que durante el mes de mayo, aprovechando la celebración de la Gate Pride, que lo vamos a tener otra vez del 5 al 15 de mayo también en las fiestas del tablero que atraen a muchísimos turistas, volvemos a tener muy buen número de reservas turísticas. Además, celebramos este año, fuera de la época a la que estamos acostumbrados, nuestro Carnaval Internacional de Maspaloma. Este año será de más del 9 al 19 de junio, con lo cual volveremos a tener una inyección con una acción turística tan importante como es la celebración de este Carnaval que atrae a muchos turistas interesados en nuestro Carnaval Internacional y que aumentará, como digo, estas reservas y así podremos impulsar económicamente nuestra zona turística para así poder superar este año 2022 con muy buenas perspectivas. De cara al verano decir que efectivamente ya estamos recibiendo muchísimas reservas y que también vamos a tener muy buen verano, con lo cual podemos decir que este año 2022 va a ser el arranque por fin de esa normalidad turística que tanto necesitamos, que es el motor económico no solo de San Bartolomé, Tirajana, sino de también tira económicamente de las siete Islas Canarias. Por otro lado, también estamos trabajando en la Concejalía de Turismo, Hacienda y Patrimonio Municipal en la aprobación definitiva de los presupuestos municipales que, como ya sabrán, lo presentamos en el mes de febrero y que este mes de abril ya será la aprobación definitiva resolviendo diferentes alegaciones que han sido de diferente consideración, algunas presentadas por partidos políticos, otras por asociaciones de vecinos y algunos particulares, y que se han resuelto satisfactoriamente por parte de intervención y conllevará la aprobación, como digo, definitiva de nuestros presupuestos municipales, que son los más altos de la historia de San Bartolomé y Tijana, superando así los 93 millones de euros. El grupo político PPAV critica al grupo del gobierno que no fomenta la lectura y que por el día del libro no se realizaran actividades. La Concejalía de Cultura, Patrimonio Histórico y Desarrollo Local, Elena Espino, responde a estas críticas y recuerda algunas de las actividades programadas. De las actividades que tenemos previstas para este fin de semana, por ejemplo el sábado, tenemos el musical Blancanieves en el Centro Cultural de Maspaloma. La próxima semana, el día 5, por ejemplo, para celebrar el Día Internacional de la Danza, tenemos el espectáculo Elements, que además lo lleva a cabo Carmen Cabrera. Pues referente al comunicado que realizaba estos días el grupo PPAV, que tenía que ver con el Día del Libro, decirle que precisamente esta semana lo que era la Concejalía de Educación realizaba una serie de actividades, precisamente que llevaba de nombre de fábula y más de mil escolares pasaron por los diferentes centros culturales. Tres días en el Centro Cultural de Maspaloma, un día en el Tablero y un día en el Centro Cultural de Tunte. Por lo tanto, creo que ya el número de actividades estaba ya más que saciado y hemos cumplido con ese objetivo porque precisamente el área de cultura y el área de educación se combinan, se complementan y debemos repartir las actividades en sí. También quiero indicar que este año 2021-2022 es cuando más dinero hemos dedicado, hemos destinado al fondo bibliográfico. Concretamente, dos subvenciones y un pliego, una partida que hemos destinado para el fondo bibliográfico de las diferentes bibliotecas del municipio. Jamás se había destinado tanto dinero. La Concejalía de Mercados, Ganadería y Agricultura de San Bartolomé de Tirajana celebra este domingo el 13º aniversario del Mercado Agrícola de San Fernando. Durante la mañana de hoy habrá música en vivo, sorteos y 30 puestos que ofrecen una completa variedad del sector primario. Quesos, frutas, verduras, hortalizas… están a tiempo de visitarlo y comprar los productos de la tierra. Desarrollo local contrata a 30 personas desempleadas para formarse en socorrismo y hostelería. La alcaldesa Concepción Narváez y la concejal de Desarrollo local, Elena Espino, presentaban dos nuevos programas públicos de formación y empleo dirigidos a 30 personas desempleadas, subvencionados por el Servicio Ganario de Empleo y el Ministerio de Empleo y Economía Social. Los objetivos de ambos programas son facilitar el acceso al trabajo mediante el aprendizaje profesional en la ocupación y tendrán una duración de 11 meses y 15 días. Las fiestas en honor a Santa Águeda en el barrio del Pajar y las del Niño Dios en Ayagaures ponían fin a dos años sin festejos y el pistoletazo de salida para las fiestas populares del municipio. Verbenas, romerías, procesiones, todos los actos organizados hicieron que familias y amigos salieran a las calles. La próxima semana comienzan el tablero de más palomas y la aldea blanca. Les dejamos con imágenes que nos enviaron desde el Pajar y Ayagahuas. Continúan las reclamaciones por los ruidos en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Los vecinos se quejan de que no se están tomando las medidas necesarias para evitarlo. Francisco Javier Cortés vuelve a nuestros estudios a denunciar los ruidos que viene sufriendo en su casa. Esto nos contaba. Si ya vemos que se han tomado medidas, porque no lo decimos tampoco nosotros, lo ha sacado la prensa, que hubo hasta problemas dentro de la policía local con alguna decisión que había tomado su jefe, etcétera, etcétera. O sea, que es que esto es kafkiano, es surrealista. Es que esto no es un ciudadano que se está quejando de algo que ha oído. No, no, es que está ahí del pueblo. El pasado mes de agosto se ha incoado un procedimiento a la entidad titular del establecimiento de ocio denunciado por usted, situado en la segunda planta del centro de ocio Holiday World. Al objeto de proceder al cierre del mismo o a la prohibición de desarrollar la actividad por no contar con la preceptiva licencia y como medida provisional urgente, se adopta el precinto inmediato de los aparatos reproductores de sonido y suspensión de cualquier actividad musical. Teniendo en cuenta lo informado, se le sugiere que en lo sucesivo, en caso de detectarse cualquier tipo de incumplimiento las actividades que se desarrollan en el citado espacio, pongan conocimiento del ayuntamiento las mismas, al objeto de que ejerzan sus competencias de inspección y de vigilancia de dichas actividades. En el supuesto de que sus denuncias no sean atendidas, puede ponerlo en conocimiento nuevamente de esta institución, al objeto de valorar la procedencia e intervenir nuevamente en el asunto planteado en su queja. Pero al turismo hay que cuidarlo. Yo lo digo porque si queremos que esto se convierta en salud o algo así, pero que ya voy centrando en la salud de las personas, en este caso en la mía. Yo he aprendido a que lo que tengo que hacer es por mí y el círculo que me rodea. Gracias a los cambios no se pueden hacer así como si fuera Jesucristo. Veo que ya son dos fines de semana y esto va a ir, lo que te digo, encrechendo y al final acaba uno desquiciado. Entonces, como tengo toda la documentación en regla, tengo toda la razón como ciudadano y tal, pues mire, esta semana yo quiero hacerlo mañana como mucho pasado. Presentaré una denuncia ya hecha desde mi casa para no tirarme en el juzgado, que me den registro de entrada a la denuncia con toda la documentación que aporto y que el juzgado mire a ver lo que decida el juzgado. Las dos escuelas infantiles de San Bartolomé de Tirajana recibieron al cuentacuentos Fidel Galván de Val, que presentó su obra Cuando el sol despierta. Una actuación que desvela la musicalidad y el ritmo que encierra la poesía y todo un regalo para los sentidos de los más peque. Organizada desde la Concejalía de Educación, dirigida por Clare Martel, área que está desplegando una amplia actividad de acciones y cuyo objetivo fundamental es estimular los valores y sentimientos en las primeras edades de la vida. Esta pasada semana hubo un hermanamiento entre el alumnado de Elías Támara, de San Bartolomé, y Elías Garachico, de Tenerife. A través del proyecto Conociendo nuestros orígenes y cuya finalidad y objetivo es el que los estudiantes investiguen y estudien la historia de Canaria. Esta iniciativa contempla dos fases. Una en la que el alumnado profundice en el estudio del patrimonio arqueológico y cultural del archipiélago y una segunda donde se expone parte del trabajo realizado. Hace algunas semanas, en esta misma acción, se llevó a cabo en el Centro Educativo de Garachico, donde alumnos de Elías Támara, junto al profesorado, se desplazaron hasta Tenerife para conocer el patrimonio histórico-artístico de aquella isla. La alcaldesa del municipio, Concepción Narváez, inauguraba el Torneo Internacional de Padel LGTBI. Además, agradecía a la organización que hubiese elegido como sede nacional, junto con Madrid y Barcelona, el municipio. A nivel nacional, el pádel es la disciplina con más licencias federativas solo por detrás del fútbol. El Torneo de Padel de Maspalomas por la Diversidad se celebró durante el fin de semana en las instalaciones del Hotel Gloria Palace San Agustín, con la participación de más de un centenar de deportistas, entre ellos 40 parejas masculinas y 16 femeninas. Portugal, Italia, Francia, Bélgica y Suecia optaron a los trofeos para los mejores del torneo en cada categoría. El deporte está de enhorabuena en el municipio. Esta semana, el juvenil de Unión Deportiva San Fernando ascendía a División de Honor y las gimnastas del Club de Gimnasia Rítmica Daizan El Tablero siguen sumando éxitos en el encuentro de la segunda fase de la Liga Federada de Promoción Jesús Telo, donde participaron conjuntos de Mini Benjamín, Prebenjamín e Infantil. Gimnastas de este club ya se encuentran en Santander, en la primera fase de la Copa de España de conjuntos y la Copa de la Reina. Les deseamos desde aquí muchísima suerte. Esta noche y la noche del lunes 2 de mayo se celebra en el anfiteatro del Parque Sur la gran final de Miss Grand Spain, un certamen de belleza en el que participarán 34 candidatas venidas de todos los rincones de España. Recibimos en nuestros estudios al delegado de Miss Grand Spain, Rodolfo Figueroa, y a dos de las candidatas que optan a la corona de Miss Grand Spain, María José Molina de Jaén y Fabiola Sánchez, de la provincia de Tenerife. Esto es lo que nos contaba. Pues llevo cuatro años arbitrando. Ahora mismo estoy en la categoría de asistente regional porque quise ser asistente. Y estoy en posito de si paso las pruebas y aprobo los exámenes porque nosotros tenemos pruebas físicas y todos los lunes tenemos exámenes de reglas de juego. Puedo subir a asistente tercera nacional, donde arbitraría de asistente, arbitro partidos de tercera división. Si que hago un llamamiento a todas las mujeres que no se atreven a presentarse a un certamen de belleza de este tipo, por el que pueden decir, por el que están valorándote como un objeto, que no es así. Mi Gran Jaén, por ejemplo, a mí me ha transmitido unos valores de empoderamiento como persona, como mujer. Ten en cuenta que nosotros formamos parte de una franquicia que es esta marca, Miss Grand International, que tiene más de cuatro millones de seguidores en sus redes sociales solamente alrededor del mundo. Y al ser franquicia, pues todo lo que va vinculado a la marca repercute y los diferentes países nos siguen y nos ven y estamos muy contentos porque gracias a ello, pues Más Palomas Costa Canaria, que al final es lo que buscamos, ha tenido esa repercusión internacional y sobre todo Alba, Miss Grand Spain.es, que es la página web de nuestra marca y ahí pueden conseguir las entradas en sus diferentes localizaciones, pues desde la que tiene más valor adquisitivo que es la de la VIP, que tienen acceso a tres eventos y luego las demás que tienen acceso a la preliminaria y a la final. Hoy domingo coincidirán dos días muy importantes en nuestro calendario. Por un lado, celebramos el Día del Trabajador como cada primero de mayo, pero este año se le suma el Día de la Madre, que también se celebra cada primer domingo de mayo. Quizás deberíamos aprovechar para reflexionar sobre esta coincidencia. Por un lado, sobre la evidente importancia que tiene el trabajo en nuestras vidas y la necesidad olvidada de dedicarnos a lo que realmente nos gusta, algo que a menudo maquillamos de conformismo, cuando en su mayoría podríamos llegar a conseguirlo en muchos casos. ¿Cuánta vida nos cuesta nuestro sueldo? En la respuesta está la clave. Trabajar de nuestra pasión acabará siendo el elixir para conseguir la felicidad y el equilibrio en nuestras vidas a largo plazo. Por otro lado, ¿han pensado en el trabajo añadido? Existe un trabajo añadido que alguien como la figura de las madres entiende muy muy bien. Hemos reflexionado del trabajo que ejerce una madre solo por decidir dar la vida a un ser. A lo largo de nuestras vidas acabamos normalizando algo cuyo valor es incalculable. La persona a la que debemos la vida, por la cual respiramos, siempre ha estado y estará en nuestra sombra, anteponiendo su propia felicidad, su propia vida, solo por vernos sonreír. Un sacrificio físico y mental que durante años, sin horarios, permanentemente y día a día, ha estado ahí intentando allanar el camino, quitarnos las piedras. Todo ello cargando con su propia vida. Desde Maspalomas News, permitiamos aconsejarles que frenemos nuestras vidas. Miremos hacia atrás y recordemos que en nuestra casa hay una persona que nos dio la vida y de alguna manera su vida. Y hoy, quizás, esté sola esperando una visita nuestra, un mínimo de atención y que con todo ello te dirá, te entiendo, estoy bien. Y es que, como dice la canción, tenemos la mala costumbre de perder el tiempo. Disfruten sus padres a diario si aún pueden, si no, recuérdenles con cariño y marquen sus propias huellas en las nuevas generaciones. Con esta reflexión despedimos el informativo esta semana esperando, como siempre, que estén al otro lado de la pantalla el próximo domingo. Gracias por estar ahí, gracias por confiarnos de actualidad y sean felices.